Hola Hola Voy a repetir ¿Me estás apuntando? Voy a repetir lo que hizo Maxi ¿Qué hizo? Esto Hacé lo más simétrico por favor Te quedo bueno Así no se levanta con un ángel No puedo salir ¿Viste el color? No, pero es el fondo que te lo hace así Vamos a ver nuestro muñequito Vamos a ver como quedó el coche Se ha caído Se ha caído No está con los pantalones adecuados Pero nos estamos divirtiendo A ver el cochecito Apunta para aquí Estoy aquí Hicimos magia Pobrecito Su primera nevada ¿Si? Si Que zarpada Vemos el grosor Dos manos y algo Dos manos y algo Impresionante Impresionante Seguimos La dueña del hotel Haciendo el caminita a la entrada Vamos a tener que sacar la nieve a pala Igual que nos dijeron en el chiste Si 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 Hay que tener cuidado El caño de escape Seguí apuntando acá La mitad Esa es la gran Fua El maletero A ver A ver No, abra Venga Veo Le dejo una Una escoba Si, pero para luego Ahora porque está sacando lo grande ¿Y Julián? ¿Vas a decir unas palabras? Hola Qué fuerte, terrible Fá, y ahí más todavía, ¿eh? No, no, no ¿Se piensa que va a subir un escalón y se hunde? Eh, y se me ha corregut mirar la web cam, de por la web cam Bueno, ya no he dormit, me he dormit, yo, yo, a la senyora migera he tirado No, van, no, van, van ¿Corto? No, va, ¿porque no lo acabemos? ¿Por qué no sé? Ya me ponías la cabeza cerrada, ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¡Guerra! ¡Empezó la beba! ¡Jooo! ¡Tú qué?! ¡No! Dale, tíralo el Masi Está bien Se ríe la señora Esto nos lleve Está dura Mirad las piedritas duras No se caen piedras Dale, a ver Dale A ver si me quedas súper picada Voy a comerme una A ver ¡Sabe a la guiña! La redondita que tengo ahora Bájate arriba del cristal Bájate de ahí Bájate del cristal Loco Móvete Y esto te la debo Te la barriga Móvete Móvete Vamos a tirarle ¡Mira! ¡Estás tirando armadas! ¡Listo! Ha comenzado la guerra ¡No! ¡Y no puedo salir! ¡Se ha caído un contrincante! ¡Se ha caído un contrincante! ¡No puedo salir! ¡Estás tirando! ¡Se ha caído conmigo! ¡Qué Yorker! ¡Se ha caído conmigo! ¡Eras tirando conmigo!